93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso suscríbete a que me hagan aquí mi fran, porque aquí ya subo todas las versiones de mandona y muderkin y más cosas en el esquí de tu y de multiverr vimos a gman, que estoy tratando de matar a los tibibuman y todo eso pero está interesante este capítulo, escribe todo multiverr 27 partes en 1 si me equivoco y si chicos, este es, no es de Dumbestruz, sino de Notewitch, ahora se llama el youtuber me comí una salsipapa, me comí una salsipapa y que cosa tan sabrosa y me quedo en la garganta porque no me alcanzo para la gachosa, para saber mi seguidor, como te gusta no! 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 no!